Bueno, felices de tener sol por acá. Y hay noticias que siguen viniendo de otras partes de Estados Unidos, como Yosila de esta adolescente que lucha por su vida en Colorado después de que recibiera un disparo en la cara el viernes durante el tiroteo que hubo en la escuela secundaria de Colorado. Además, han aparecido más imágenes, imágenes aficionadas de este tiroteo que Soledad Cedro nos tiene en este reportaje. Fueron 80 segundos de pánico. Estas imágenes muestran la evacuación de los alumnos cuando Carl Pearson, de 18 años, ingresó a la biblioteca de la escuela Arapahoe durante el mediodía del viernes, buscando a su profesor de debate, Tracy Murphy. Tenía múltiples armas, un machete y tres explosivos. Buscaba hacer el mal, decía el jefe de la policía. Pearson aparentemente estaba molesto con Murphy por una sanción que éste le había impuesto en septiembre. Pero en lugar de encontrar a su profesor en el camino, el adolescente halló a Claire Davis, una compañera de clase de 17 años que estaba en el lugar incorrecto en el momento inexacto. Ella fue su blanco, visité a su familia, aún está en coma, confirmaba el gobernador. Los alumnos de Arapahoe no tendrán clase durante toda la semana, por el contrario, dedican sus días a rezar por la recuperación de Claire. El agresor, Carl Pearson, se suicidó cuando un policía se acercó a frenarlo. Quienes lo conocían, lo describen como un joven popular obsesionado con la política. Queremos no hablar mucho de él, no convertirlo en una celebridad, decía este estudiante. El incidente ocurrió a solo 8 millas de Columbine, donde en 1999 dos estudiantes asesinaron a una docena de personas. Colorado tiene desde entonces protocolos para lidiar con este tipo de casos. Para American Noticias les informó Soledad Cedro.